¡Bienvenidos al canal de Artemaster! Hoy os traigo un vídeo muy especial porque os traigo una recopilación de mis mejores dibujos realistas O bueno, los dibujos que yo opino que son los mejores que he hecho realistas Lo que os traigo hoy es lo que yo considero que son mis joyitas de dibujo, ¿vale? Los que les tengo un montón de aprecio y de verdad los que me han llevado también muchas horas de trabajo Así que espero que los disfrutéis tanto como cuando los estuve haciendo ¿Estáis preparados? ¡Vamos con el primero! Bueno, el primer dibujo es uno que ya seguramente, si sois seguidores del canal desde hace bastante tiempo, seguro que habéis visto Y es ni más ni menos que este Deadpool que hice ahora como... hará dos años ya más o menos Pero es que es espectacular, lo tenía por aquí colgado ahí en la pared Y lo he desenmarcado para poder enseñaroslo de nuevo aquí Porque, wow, o sea, mirad todo el punteado, la verdad es que me llevó bastante trabajo Y, qué decir, el resultado me encantó, solo hay que verlo Wow, o sea, es que nada más acaba el vídeo, voy a volver a colgarlo a la pared y lo voy a tener ahí seis años más por lo menos Uf, amigos, mírate el siguiente, uf, el siguiente... Estoy enamorado, también lo tenía colgado ahí, también lo he descolgado ahora para enseñarlo Y es este Iron Man, o sea, mirad el detalle ¡Wow! Es que me... este, de verdad que me encanta Tengo que hacer más dibujos de Marvel, me lo estáis viendo muchísimo en los comentarios de todos los vídeos Lo sé, haré alguno más, no os preocupéis Pero, wow, o sea, este dibujo de Iron Man aquí, el reflejo de los ojos y todo El detalle, el color, increíble, o sea, me acuerdo que tardé como 14 horas en terminar este dibujo Pero, es que no tiene desperdicio No sé si estáis conmigo, pero para mí, para mí, es uno de mis dibujos preferidos, sin duda Y si el de Iron Man os ha gustado y no lo habíais visto en mi canal Mirad este, este lo hice hace relativamente poco, ahora un año más o menos Pero, fuah, o sea, este considero, si no es el mejor Uno de los mejores, pero sin ninguna duda Black Panther Mirad el detalle, a ver si lo podéis ver bien ahí Es una maldita locura este dibujo En mi opinión, ¿eh? En mi opinión De verdad, o sea, tengo mis dibujos preferidos, obviamente Y este es uno de ellos O sea, el detalle es increíble Estuve muchas horas para terminarlo Me acuerdo que le puse varias técnicas, ¿vale? No es solo el lápiz de Prismacoro, sino que tenía varias técnicas por ahí No recuerdo bien ahora, pero me llevó mucho, mucho tiempo terminarlo Y la verdad es que el resultado es, puah, me encanta Seguimos con este dibujo de Batman Y este dibujo también lo tenéis en el canal Lo hice más o menos ahora un año, año y medio Y quedó un poco en el olvido Pero, guau, o sea, este dibujo Permitidme que os diga, pero, o sea, me gusta muchísimo Mirad la capa, el detalle que tiene No sé si se puede apreciar bien ahí Pero es una chulada de dibujo O sea, me encanta cada vez que lo veo Que lo saco de la carpeta y lo vuelvo a ver Es una locura Este Batman me llevó también unas 10 horas terminarlo En este papel, que ya sabéis que me gusta mucho Tengo que hacer otro dibujo pronto En este dibujo, porque quedan muy bien Resaltan muchísimo Así que nada, aquí otro de mis favoritos Aquí tenemos el siguiente Y es que es este dibujo de Spider-Man Que ya veis que el tamaño del dibujo es bastante grande, eh Y este dibujo me gusta mucho Porque tiene todo el fondo El detalle es bastante grande Me gusta muchísimo la variedad de color que tiene También que es muy grande, como os digo Y esta es la película del 2002, si no me equivoco Y sin duda, sin duda, miradlo aquí No quiero que sean los reflejos Ahí está, ahí se ve bien Yo creo que es una pasada este dibujo Dejadme en los comentarios De todos los dibujos que vayan enseñando aquí Cuál creéis vosotros A vuestro gusto Cuál es el que más El que mejor creéis que es Continuamos con el Joker O el bromas Joaquín Fénix Y este dibujo sí que lo hice hace muy poquito Hará Dos, tres meses, como mucho Y ahí lo tenéis Es bastante grande también Ya veis aquí, si lo comparamos Y es una locura Me encantó el detalle que le puse En la expresión facial y todo El punteado de los poros Queda súper, súper bien Me gusta muchísimo como quedó Ahí lo veis Una locura este dibujo, de verdad ¿Y sabéis qué? Todavía Es que me da vergüenza y todo Todavía no he visto la película Pero no porque no quiera Es que nadie quiere saberla conmigo En este dibujo estuve Muchísimas, pero muchísimas horas Y hacedme caso que me deslomé bastante Para terminarlo Es este leopardo Solo hecho a puntos Bueno, el fondo no El fondo es con aerógrafo Pero todo esto Todo esto Todo, todo Es a puntos Con los delineadores normales Que utilizo siempre Para delinear anime Y todo eso Ahí no sé si lo podéis apreciar Pero es todo Todo Hecho con puntos Y mirad Lo realista que queda Una gozada Lo recomiendo mucho Que hagáis dibujos con punteado Porque mirad O sea, el resultado es Chulísimo En fin Me encanta Luego tenemos Uno de mis favoritos Que se convirtió En uno de mis favoritos Porque lo hice Hace muy poco En el directo De 10 horas Dibujando sin parar Y este se queda Algunos reflejos Porque está hecho a grafito Pero bueno Lo tenéis en directo por ahí Lo podéis ver como lo hice Estuve 10 horas Sin parar Prácticamente ¿Vale? Lo tenéis ahí subido en el canal Y la verdad es que El detalle de este dibujo Como tenía tantas horas Pues al final le metí ahí Muchísimas ganas Claro, son 10 horas sin parar Absolutamente nada casi Y ahí veis O sea, es una locura Me gusta muchísimo este dibujo A vosotros también os gustó Lo tenéis ahí para verlo Todos estos dibujos Los tenéis en Instagram ¿Vale? Si queréis pasaros Y verlos todos ahí Más lento Y con más nitidez Más resolución Lo tenéis ahí Os dejaré por la descripción En Instagram Y que nada Que este dibujo Es una locura De verdad que me gusta Un montón Lo tengo que enmarcar Este también Luego este dibujo No esperaba sinceramente Que me quedara Mínimamente bien siquiera Y es que este lo hice En un reto también Del canal Es un American Stanford Que lo hice Solo a bolígrafo Big Y aquí puede que brille un poco Pero Bueno, es que todos estos Están casi todos subidos En el canal Si los queréis ir a buscar Pero es una locura Os gustó muchísimo más De lo que esperaba a todos O sea, este tuvo Una aceptación increíble Así que muchísimas gracias De corazón Y sin duda Se ha convertido En uno de mis favoritos También aquí A ver si lo podéis ver Todo esto Es a bolígrafo Y si no recuerdo mal Este lo hice Sin boceto siquiera O sea Solo con la hoja en blanco Empecé a trazar Y lo hice O no Ahora no me acuerdo Sinceramente Aquí sin duda Tenemos ahora Una de las perlitas De los que más amo De mis dibujos Por el detalle Que tiene Y es El dibujo de It O sea El El detalle de esto Es una locura Ahí lo tenéis Quiero que se vea bien Y lo hice En el papel este También así Amarronado Que os recomiendo Mucho que lo compréis Porque se puede hacer Una locura De dibujos Y Sin duda Sin duda alguna Creo que es Uno de mis mejores Dibujos En cuanto a A detalle Porque Quizás no se aprecia Demasiado aquí Pero el cabello Todo Las grietas De la frente Todo eso Lleva mucho trabajo ¿Vale? Muchas horas de dedicación Y si no recuerdo mal En este estuve Entre 12 y 13 horas Para terminarlo O sea Ojito También seguimos Con este dibujo De Venom Que este también Lo hice Hace Cosa de Un año Quizás O año y medio Por ahí Y mirad O sea El fondo Lo hice con Spray de graffiti Todo esto Está hecho con Prismacolor Lo que viene siendo Venom Y el detalle Me encanta Es uno de mis Favoritos Sin duda Ahí se ve Lo podéis encontrar En el canal También si tenéis Curiosidad Como digo Y es Una locura Lo amo Muchísimo Este dibujo Me parece Súper top Y para terminar Con el vídeo Tenemos este De Billy Eilish Que hice hace poquito ¿Vale? Lo hice para Ah sí Con los lápices Garandash Que me los compré Los lápices más caros Del mundo Que por cierto Tengo que hacer nuevos vídeos Con esos lápices Porque no les ha dado Mucho juego Y va a ser como Que me los compré Para nada Y no Quiero utilizarlos De nuevo Pues este dibujo Está hecho con esos lápices Lo hice hace poquito Y sin dudas Me gusta mucho Mucho como retrato Nada mal Pues nada chicos Hasta aquí El vídeo La verdad es que Me ha encantado Volver a sacar Estos dibujazos De la carpeta Dibujazos para mí Obviamente No sé si vosotros Opinaréis igual Me gustaría mucho Que me lo dejéis En los comentarios Por supuesto También si os ha gustado Y queréis que haga Lo mismo Pero con dibujos De anime Dejándonos también Los comentarios Y si veo que hay Mucho apoyo Con muchos likes Yo me animaré A grabar lo mismo Pero con dibujos De anime Los que a mí Me parecen más top Sin mucho más que decir No olvides dejarme Cuál te ha parecido Que es el mejor De todos ellos Y como ya sabes Mantente siempre dibujando Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chau Chau